Compañeros, ¿y dónde están los intrusos? Compañeros, se llama. Compañeros. Mirá que confío en vos. Está la intimidad de Tauro, de Payares, de Ambrosino, de Angie Balbiani, de Guido Záfora, de Damián Rojo. ¡Qué grande ese grupo! Creo que de nadie más. Débora. ¿Y está activo o no hablan hace mil, Marina? No, está activo, está activo. A ver, ¿desde cuándo? No, está activo, compañeros. ¿De qué hablan? No, sí, es re activo. ¿Desde cuándo no hablan? De todo. De todo. ¿Y a qué fecha tendría que ir acá? ¿Qué estás chumeando? Estoy viendo para atrás cuando hablaban mal. No, lees solo lo mío, lo demás no está autorizado. Ah, qué lastre. Muchas fotos mandan. Sí, muchas. Si me meten en un grupo con Marina, voy a decir que no. No, 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 sí, sí, sí. No, esto de teléfono pasa solo acá. No, muy largo, muy largo, páran de hablar. ¿Y cuánto trabajan esta gente? Somos activos, nos pasamos teléfonos, tenés el nuevo... Juario, te escribes Juario. No, no, no. No, no. Gracias.